Nuevo Sol, jefe. Nuevo Sol, jefe. Este gran proyecto que encabeza el ingeniero Amado Orihuela en beneficio de... Mi reconocimiento y agradecimiento a quienes han hecho posible esta campaña triunfadora. Gracias a ustedes, este primero de julio, vamos a ganar por el progreso y la transformación de Yante Perú. A nuestra militancia frista de nuestro municipio, sector y municipio de Yautepec, recogiendo las demandas ciudadanas. Y me he comprometido, amigas y amigos, a resolver las necesidades de cada uno de sus colonias. Los yautepequenses estamos listos para asumir el reto por la transformación que requiere nuestro municipio y el progreso. En esta elección es la gran oportunidad de lograrlo, de cambiar el rumbo de Yautepec. Y sé la propuesta de Juntos, lo que yo propongo es un gobierno ciudadano comprometido con las familias en que las decisiones serán tomadas en cuenta. Por eso, amigos, amigas, hoy ofrezco mejorar las condiciones de vida de los candidatos del PRI que hemos firmado nuestras propuestas. Su servidor ha firmado 12 compromisos, 2 ejes rectores de mi gobierno. Hoy convoco a los ciudadanos a que le den su voto de presidencia. En la voz de su servidora, la oportunidad que nos dan a los candidatos del PRI que les buscan en que queremos trabajar. ¿Alguna reflexión? La primera, es cierto, estamos ya a muy pocos días de consolidar el triunfo del PRI. El triunfo que ustedes han hecho posible por todo el trabajo que han hecho diario, de convencimiento, de hablar con la gente, de explicarles que lo que queremos es un mejor rique Peña Nieto. A un hombre que se ha ganado la confianza y el respeto y el cariño de la gente de Yautepec, nuestro próximo presidente municipal, Julián Abarca Toledano. Gracias, Julián. Gracias a todos y a todas quienes le ayudarán seguramente a gobernar. A mis amigos de su fórmula, Beto, Francisco, quienes están esta tarde, Jovita, con todo respeto, doña Prude, gracias por un futuro mejor. Y aquí, en Morelos, Enrique Peña Nieto, con su presencia y con su mensaje, nos dio la esperanza por un futuro mejor. Y para construir el México y el Morelos que todos demandamos, de trabajo y de seguridad. Enrique Peña Nieto. Esta fotografía del recuerdo, nuestros candidatos de la fórmula. El Partido Revolucionario Institucional. Buenas tardes, candidato. Buenas tardes, buenas tardes, gusto saludarles. ¿Cómo se sienten estos momentos? Bueno, pues yo creo que como muchos candidatos, muy satisfecho, no puedo decir confiado, pero sí muy satisfecho. Vemos muchas respuestas de parte de nuestra ciudadanía y creo que este es el resultado también del trabajo que se ha hecho. ¿Qué nos puede decir, qué sigue después del primero de julio? Bueno, pues yo tengo mucha confianza en que los números nos favorezcan. Hay mucho trabajo que seguramente como presidente municipal no puede haber concluido por falta de recursos. Tengo la confianza de poder gestionar recursos para nuestra gente en los municipios a los que represento y así quien sea presidente municipal poder resolver estas necesidades que tiene el municipio.